Estaba muy nerviosa de que de la noche a la mañana se llevaran a mi esposo para el ejército. Los niños de la guerra. Informe especial. El conflicto en Ucrania multiplicó la llegada de ciudadanos rusos a nuestro país, entre ellos muchas mujeres que vienen para dar a luz. ¿Qué buscan y por qué eligen la Argentina para escapar de la dictadura de Putin? El pasaporte argentino es un buen pasaporte, mucho mejor que el pasaporte ruso. Y también acá la calidad del sistema de salud es excelente. Un documento revelador en TN Internacional con Carolina Amoroso. Sábado 14 horas por TN.